...despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú. Fuimos cuatro senorqueta, Atalina Serenata, yo tocaba con la pata, el gentarro viejo el pombo, el que tocaba el chacombo, era un tuerto desconfiado, y había que tener cuidado con el anafre, el chocolate, un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso, y armado todito eso, armado todito eso, a todos nos invito. Que linda flor, que hermosa flor, que hermosa flor, que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla. Qué bonita flor, que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla. Que bonita flor, que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla. Que bonita flor, vamos con esa maraca rolling. Ey, 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 ey. Oh, la saquen a mi. Esa. Y nos vamos a Lamas. Con los hijos. 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 Gracias.